Buenas noches, mi nombre es Milton Mateus, el día de hoy les voy a enseñar cómo configurar un servidor DNS. Primero que todo vamos a cambiar el nombre del servidor, el portefault trae un nombre genérico, vamos entonces a nombre de equipo, IPC, clic derecho, propiedades, nombre de equipo, aquí estamos cambiando el nombre del servidor, estamos colocando servidor DNS. Aquí el nombre del equipo, también se lo vamos a cambiar, el nombre del equipo va a quedar servidor. Aquí nos dice que debemos reiniciar el equipo, entonces procedemos a darle, a aceptar para que reinicie y guarde los cambios, le decimos reiniciar ahora, aquí esperamos que haga todo proceso de reinicio. Una vez ya reiniciado, verificamos que ya estén todos los cambios y procedemos después a cambiar la dirección IP. Como podemos ver, aquí ya dice el nombre del equipo, ya el equipo se llama servidor. Nos apareció la dirección IP, esa dirección IP se la vamos a cambiar por la nueva que vamos a colocar ahorita. Nos aparece la 122.168.1.5, vamos a darle aquí para cambiar esa dirección IP. Vamos a poner la conexión de área local, le damos clic derecho, propiedades, protocolo de internet y aquí quitamos las direcciones que estaban ya colocadas y vamos a colocar las 192.168.1.2. La puerta de enlace predeterminada, la 1.1. y servidor DNS preferido. Vamos a colocarlo nosotros mismos, puesto que nosotros mismos podemos hacerlo nuestros servidores. Le damos clic ahí donde dice opciones avanzadas, ahí está subrayado. Hay opciones avanzadas, le vamos a dar clic donde dice TNS y ahí le vamos a dar a su fijo TRS para esta conexión. Le vamos a dar el nombre que queremos para esta conexión. Va a hacer red2, ahí le damos aceptar. Aceptar. Aquí lo único que hemos hecho es cambiar el nombre del equipo por servidor y la configuración de la tarjeta de red que quedó como la dirección KCC 192.168.1.2. Ahora sí nos vamos aquí a funciones, el administrador del servidor, funciones. Ahí en funciones le vamos a dar clic donde dice agregar funciones, ahí está la flechita. Hay que esperar que se carguen todas las funciones. Y hay que le damos clic. Ahí siguiente elegimos, ya está activado el servidor de HST, vamos a activar el servidor DNS. Normalmente primero es el servidor DNS. Aquí le da como una gran introducción sobre qué es el servidor DNS, para qué sirve, para qué se usa. Le damos aquí siguiente. Y aquí le damos instalar. Hay que esperar que se haga todo este proceso. Aquí simplemente estamos instalando el servidor DNS. No le hemos configurado absolutamente nada. Apenas estamos instalando el servidor DNS. Si nosotros podemos verificar cómo está nuestro servidor, escribimos este comando ns.locut. Y aquí lo van a ver que dice, eh, el fanout, sin nombre desconocido. Lo que está subrayado en rojo, es lo que ustedes pueden ver, eh, que aparece como desconocido. Aquí, en fanout. Entonces, la idea es cambiar esto y colocarle el nombre a nuestro servidor y que le empiece a correr todos los servicios. Aquí ya lo ves, me va a parecer que la instalación fue correcta, ya acabamos de instalar nuestro servidor DNS. Y ahora, el paso que sigue es la configuración de este servidor. Entonces, le vamos a dar clic a inicio, le vamos a herramientas administrativas, ahí le damos DNS. Se nos va a abrir otro cuadro, donde nos haré unas zonas de búsqueda. Entonces, eh, vamos a darle clic, ahí donde dice esta zona de búsqueda directa. Le damos zona nueva. Le damos siguiente. Le damos zona principal. Esa zona secundaria es para que los servidores se equilibren. Un servidor con otro servidor de la función sobrecargado, le pase carga a otro equipo. Y nosotros vamos a utilizar la primera zona principal. Le damos clic, y aquí le escribimos el nombre de la zona. Y aquí le escribimos el nombre que queremos de la zona. En este caso, nosotros vamos a colocar redes de cptga. Este es el nombre que va a aparecer allá cuando escribimos ns. Y aquí le damos siguiente. Y vamos a dar aquí donde dice no administrar actualizaciones automáticas. No admitir actualizaciones automáticas. Eh, le doy esta y no la otra porque la otra acepta todas las actualizaciones que carga por default Microsoft. Entonces, vamos a darle más bien la última. Y que nosotros no admitir actualizaciones automáticas. Y nosotros somos los que vamos a cargar las actualizaciones manualmente. Entonces, le damos clic ahí y le damos siguiente. Aquí simplemente le damos finalizar. Y aquí creamos nuestra primera zona directa. Ya, ahí está sobrellejada en amarillo. Y ahora vamos a crear una zona inversa. Más adelante les explico que es esto de la zona inversa y la zona directa. Aquí le damos siguiente. Elegimos nuevamente zona principal. Siguiente. Aquí le vamos a elegir que el protocolo de internet va a ser el IPv4. Y le damos siguiente. Ok, aquí escribimos la dirección IPv4 que le colocamos a nuestro servidor. Que va a ser la 122-138-1 hasta ahí. Entonces, no lo... Aquí le damos siguiente. Si pueden ver en la parte de abajo que quedó la dirección, pero al revés. Quedó 1-168-192 en address. Le damos siguiente. Aquí nuevamente nos vemos a no admitir actualizaciones automáticas o dinámicas. Ya les dije, ok. Le damos siguiente y aquí le damos finalizar. Entonces, aquí ya quedó creada nuestra zona directa y nuestra zona inversa. Les explico cómo es esto de la zona directa y la zona inversa. Si nosotros le damos PIN a una página como Google, PIN www.google.com, el DNS que va a hacer, va a convertir esa IP, la va a convertir, perdón, ese nombre lo va a convertir en IP. El nombre es PIN www.google.com y nos lo está volviendo a un IP que es 173-194-6404. Por ende, si yo le hago un PIN a esa IP, 173-194-6404, va a ser el mismo Google que nos responda. Miren que son iguales, los mismos paquetes, todos iguales. Entonces, la zona directa es cuando nosotros le damos clic directamente a Google y la zona inversa es cuando nosotros le damos clic a la página, perdón, a la IP y nos abre la página. Como confirmamos esto, abrimos un navegador y aquí en el navegador vamos a escribir www.google.com, sino que vamos a escribir es la dirección IP de Google. En este caso, la dirección IP en cuestión y miren que ahí entró directamente digitando la IP de Google. Eso es la zona inversa y la zona directa. Si no confirmamos, si no escribimos la zona inversa, esto no funcionaría. Ok, ya aquí tenemos entonces nuestra zona inversa y zona directa. Ahora vamos a proceder a crear los hosts. Entonces, aquí en hosts, este espacio de arriba lo dejamos en blanco. Y aquí abajo vamos a colocar nuestra dirección IP. Centro 22, centra 68, punto 1, punto 2. Le decimos agregar 2 y aquí le damos aceptar. Ahora hay que hacérselo a redes inversas. O sea, donde está el IP. Me voy acá a redes inversas. Le doy clic al archivito. Y aquí quedamos. Vamos a ver quién se acuerda. Le doy clic derecho alias nuevo CNI. Aquí le damos examinar y vamos a buscar el primer archivito que creamos. Ajá, el log. Le damos examinar, le damos clic a servidor. Le damos zona de búsqueda directa. Red STPGA. Y ahí está el archivito. Le doy aceptar. Y le doy aceptar. Listo. Entonces aquí ya creé un puntero para redes directas y un puntero para redes inversas. ¿Hasta ahí? ¿Claro o no claro? Sí. Listo. Hasta ahí no fue mayor cosa. Ahora, ¿qué hay que hacer, niños? Ahora hay que hacer las búsquedas. Le das aquí a servidor. Clic derecho a servidor, te vas a propiedades. Entonces, hay algo que se llama reenviadores. ¿Qué son los reenviadores? En reenviadores, tú vas a configurar lo siguiente. Tu proveedor de servicios, ¿quién es? Tú tienes que buscar quién es el que te provee a ti servicio. Le das clic derecho, ejecutar. CMD. Le das IP config. Es la AL. Y miras cuál es tu proveedor. O sea, la puerta de enlace que te está dando tu proveedor. O los DNS de tu proveedor. Cualquiera. Ojo, niños. Aquí cabe la puerta de enlace que te da el proveedor. O la puerta del proveedor. ¿Oyeron? Mira. Entonces, aquí mi proveedor está conectado a Aprendiz 3. Aprendiz 3. Mi puerta de enlace es 192.168.01. O cojo esa o cojo los DNS. Pero mira que son los mismos. ¿Sí ven? Mira. 192.168.1 y 192.168.1. Entonces, ahí voy a colocar, ese va a ser mi reendiador. Ese es el que me va a sacar. Oíste. Tengo mi servidor, pero ese servidor necesita salir. Para salir necesito ponerle los DNS en el otro. Y aquí coloco, editar y busco la IP. 192.168.0.1. Y aquí le doy a aceptar. Hay una opción que es sugerencias de raíz. Y aquí en sugerencias de raíz. Guerra. Aquí en sugerencias de raíz. Me muestra una sugerencia de diferentes servidores. Algunos son de Microsoft. Yo puedo colocar estos servidores aquí en reendiadores. Que son los que me van a interconectar con el mundo. Pero ahí hay una sugerencia. Como yo no me sé las IP de esos servidores. Yo puedo coger este. 202.12.27.33. 202.12.27.33. Y tengo DNS primario y DNS secundario. ¿Quién sería el primario? Mi puerta. ¿Y quién sería el secundario? El otro servidor que no sé quién lo conoce. Debe estar habilitado. En supervisión. Acá nada. En registro de sucesos debe estar habilitado lo último. Todos los sucesos. Todos los sucesos. Le doy registro. Y aceptar. Hasta ahí no hice nada. Ahora sí. Yo le doy aquí al servidor. Clic inicio. Sistema. Y aquí en sistema. Escribo el comando. NS. Loco. Mira lo que ahí ya está. Ahí ya está. Red de CTPGA con un puntero que va a 192.168.1.2. Listo. Eso es todo. Y. Hemos finalizado.